Es que mi tierra, me sabe a tranquila, huele a tierra mojada, me encanta con mariachis, con un gallo en la baña. Mi tierra, a mi sangre mexicana, que a donde voy me acompaña, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, entre magueyes y playas y leyes que panas sirven. Si acá no la vives y que sabes tú, no es como los describen CNN YouTube, tengo puerto, Vallarta, Los Cabos, Cancún, Mazatlán, Acapulco, Acumal y Tulum. Mota en la sierra, maíz en la tierra, cuando yo muera aquí es que me entierran, banquetes para reyes, mamita ya ni la chinga, ni fuera de los altos están mejor que las gringas. Una pinga y dos coronas, ay, que suerte la muerte me presta, avisenle a la llorona que ay, sus hijos andamos de fiesta. Pero no morir que andamos de parranda, con la Guadalupe escuchando la banda, Vicente, a Chalino, a Juanga, a Giovanni, y a punto prendidos con Tori, ese can, 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 y no llores, cielito lindo, porque cantando te alegras un chingo, por eso eres el paraíso pa' los gringos, aquí todos los días parecen domingo. Tierra, me sabe a tequila, huele a tierra mojada, de cantar con mariachis con un gallo en la mañana. Tierra, a mi sangre mexicana, que a donde voy me acompaña, con tu sol que me ilumina, y la lluvia... El ombligo de la luna, como esta tierra ninguna, que aunque robe en su fortuna, tu pueblo no te abandona, tú sabes cómo funciona, México. ¿Cómo pagarte lo que me has dado? De comer y de beber y lo que me has enamorado, en el cuerpo llevo tatuado, tu cultura, tu pasado, es que te admiro demasiado por todo lo que has pasado, el crimen organizado y crimen uniformado, delincuencia organizada y delincuencia autorizada, pero nada, si es que la vida no vale nada, entonces en mi tierra que me lleven la chingada. Tierra, me sabe a tequila, huele a tierra mojada, de cantar con mariachis con un gallo en la mañana.